Yo estoy queriendo Yo estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay yo por cual decidirme, las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas, a ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia y a una morena también El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella ninguna me supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo que preguntaba le doy Agarre las dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo que preguntaba le doy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!